Hola a todos, yo soy Pamela Ríos y para mí PEXA es sinónimo de oportunidad. Cuando empecé mi carrera como periodista, nunca imaginé trabajar en una cadena tan grande como esta, pero sobre todo, con gente súper preparada y siempre puesta para ayudar al otro. Hoy me siento súper orgullosa de ser parte de la familia PEXA.